Conocimos gracias a Paz Cornu, la diseñadora que publicó a través de sus redes sociales un mensaje contundente que esto estaba ocurriendo, que al menos 400 animales estaban siendo maltratados, están siendo maltratados en este campo y no es el único campo en el que pasa esto, esto va a ser el principio de algo grande, muchas cosas que van a salir a la luz. Te saludo Paz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá y darme la posibilidad de contar y hablar este tema que es tan importante y sobre todo hablando de vidas inocentes, porque son 100% inocentes los animales. Paz, ¿cómo llegaste vos a este campo? ¿Cómo te topaste con esta situación? Bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp que estamos muchos conocidos por una reforma de la ley, el maltrato animal, y estamos viendo todos los casos que hay que nos llegan un montón y de golpe llegó este y yo me empecé a meter en el tema porque no podía creer de la cantidad que estábamos hablando y de la barbaridad de lo que estaba sucediendo, o sea, que estén en un lugar que digan propiedad privada y que nadie puede entrar y que no se estén dando las condiciones básicas de agua y comida a los animales que tienen ahí y me parecía una crueldad terrible, y bueno, empecé a investigar y a fomentarlo y a mandar videos a la gente, a todos los conocidos, y por suerte una reacción terriblemente positiva, estoy tan pero tan agradecida de la buena voluntad de todos. Ayer llegaba gente con cosas con agua, comida, yo lo único que no entiendo es por... O sea, bueno, ahora se está haciendo, parece que dejan entrar, pero ayer era muy difícil entrar, no me permitían entrar la comida a las fundaciones, yo fui con mi hijo, cargué mi auto de toda la comida que pude, la compré, de todo lo que me pidieron lo llevé, y cuando llegué parecía que yo estaba en falta, que estaba haciendo algo mal, que no, como que me impidieron la entrada, me hicieron sentir muy mal, o sea, y yo no tenía ningún interés ni nada, y me decían que estaban haciendo, bueno, una fiscalización y no sé qué, y yo digo, pero se están muriendo, o sea, no sé, no hay que hablar mucho, hay que hacer algo, o por lo menos por las vidas que están sufriendo, que son 100% inocentes, porque ese es el tema, acá no hay duda de eso, no sé qué habrá hecho este hombre, y no sé si habrá robado o no, y eso se encargará la justicia, pero sí sé que los animales son inocentes. Es realmente muy cruel esto que está pasando. No, no, es que no se puede creer que esto suceda y que avance, o sea, por suerte ahora, la fundación me dijo, hace tiempo que estamos hablando con Senasa, con este, con fiscal, con el juez, y nadie, nadie les, no, no, no actuaban. Y te voy a decir algo. Y me dicen que todos se morían, y yo ayer me quedé hasta las 9 de la noche, y los bomberos no habían llegado, si hoy llegaron les agradezco, porque me agarró una desesperación. Yo la, los poca comida que llevé la metí cuando se fue la policía y los caballos vinieron a comerla. Paz, están los bomberos... Entonces, por favor, que no, no te digo que dejen hacer a la gente, por Dios. Paz, Lorena Maciel, te saluda, están, para que te quedes tranquila, están los bomberos en el lugar, grupos ambientalistas. Yo estoy hablando con un fiscal que está dedicado al maltrato animal, que está en contacto con la fiscal del caso, porque esto tiene una magnitud que involucra también robo de caballos, algo que vos también estabas como contando que por allí te llegó la versión, pero ya está la justicia investigando esto. Es que la vida primero, la vida primero y los animales son inocentes. Y después entiendo todos los problemas que pueda haber, pero no se puede permitir ni un día más, ni medio minuto más, de un animal sufriendo las condiciones de una persona totalmente incoherente, haciendo esa crueldad. No se puede, nosotros tenemos que hacer algo. Y ahora me mandaron un listado, puse mi casa, mi casa está a disposición de ese listado de todo lo que se necesita, que está publicado en mis redes sociales, que es todo lo que necesitan, yo dispongo mi casa para conseguir todo eso y llevarlo a la fundación que se está ocupando. No, 100% compromiso. Por favor, por favor. Es que no entiendo cómo yo llego con comida y la policía me dice, disculpe, tiene que, no puede entrar. O sea, te juro que no entiendo, o sea, ¿qué estoy haciendo de mal? Que quiero, aunque, o si yo los hubiese visto a ellos llevarles la comida, yo te digo, toma, dásela. Y, pero parece que vos estás en falta. Mira, la verdad que no sé, pero yo lo único que quería era que comieran y que tuvieran agua. Mi único objetivo y el objetivo de todos los que quieren ayudar y de todas las fundaciones, pero me imagino que entiendo que tienen que hacer pericias y cosas, pero la vida no tiene que ver con las pericias. La vida se va. Si los animales no comen y no toman agua porque tienen el agua contaminada, la vida se va. Entonces, uno no puede decir, estoy haciendo una pericia. Son seres vivos y son 100% inocentes. 100%. Bueno, ahora te puedo pasar un listado. Sí, conseguimos piletas para llenarlas con agua potable porque los ríos de ahí están contaminados. El pasto que está ahí no se puede comer. A los animales no les alimenta. Entonces, comida, alfalfa, avena. Yo ayer llevé lo que pude, pero se necesita un camión. Son 400 animales. Yo le pido, ok, yo le pido al fiscal que se están muriendo vidas inocentes. A la fiscal se lo pido, por favor, que si tiene un poco de corazón, que esto lo tiene que solucionar urgente. Que deje a las ONG actuar. O sea, que la gente si quiere llevar algo, si quiere lo puede dejar en la puerta y que lo analicen. Pero las ONG y las fundaciones tienen que estar ahí al 100% dedicadas a hacer lo que saben hacer. Ayer te sacaban como si fueras un, como si fuera, no sé, o sea, como que estuvieras haciendo algo malo. A mí me estaba, te echaban. Y la verdad que no es así porque yo estoy queriendo salvar una vida sin ningún beneficio cambió. Sin ningún interés cambió. Gracias. 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 Gracias.